Música Aunque parezca difícil de creer por la situación de delincuencia que vivimos en la República Dominicana, Holanda alquila prisiones vacías a otros estados. Un método que permite a presos que están a la espera de cumplir condenas por falta de celdas en sus respectivos países puedan hacerlo en territorio holandés. Ante el elevado número de celdas sin ocupación en los Países Bajos, el Estado neerlandés ha firmado de momento acuerdos con Bélgica y Noruega, país este último que permitió en septiembre que 242 presos noruegos cumplan condena en una prisión al norte de Holanda. Bajo el sistema penal noruego pero en territorio holandés y con personal del sistema penitenciario nacional, esos convictos que en su gran mayoría han aceptado cumplir condena de manera voluntaria fuera de su país, han sido trasladados de manera escalonada bajo estrictas normas de seguridad a Holanda. Hasta el momento, más del 70% de presos, unos 150, han sido trasladados a este país, explicó el secretario del Estado para la Seguridad y la Justicia del gobierno holandés. A través de esta medida y concretamente en esta ocasión, Holanda ha mantenido a 239 puestos de trabajo, aseguró. Pero no es la primera vez que Holanda ocupa celdas con presos extranjeros, dado que en el año 2010 firmó un acuerdo con Bélgica por el que más de 500 presos de este país vecino se encontraban cumpliendo condena en una prisión al sur de los Países Bajos. El número de encarcelados en Holanda va decreciendo desde el año 2005 y según ha estimado el Centro Científico de Investigación del Ministerio de Seguridad y Justicia, se espera que la población de presos siga disminuyendo hasta el 2017. Según el secretario de Estado para la Seguridad, el sistema penitenciario holandés juega un rol importante en este descenso, porque el gobierno invierte tiempo y esfuerzo económico para prevenir la reincidencia y ofrece cursos en las cárceles, además de que los presos pueden acceder a la educación e invierte en crear puestos de trabajo para ex convictos. ¡No te muevas! Seguimos con Juan Carlos García, Infalible.